Hola, hola, ¿qué tal docentes de Tips Educativos MX? En esta ocasión preparamos un video para ustedes. ¿Están listos para conocerlo? Muy bien. Estimado docente, ¿laboras en el estado de Jalisco en educación básica y estás participando en el proceso de cambios de adscripción de centros de trabajo? En Tips Educativos MX tratamos de estar al pendiente de todas tus dudas y por ello trabajamos para ti. Te invitamos a estar atento en este nuevo y especial capítulo de Tips Educativos MX. ¡Comenzamos! Te presentamos información sobre dudas frecuentes relacionadas con la actividad de selección de preferencia ordenada de los centros de trabajo de interés por los participantes. Es importante mencionar que la información que aquí se presenta fue tomada del documento expuesto por la Dirección General de Personal, Proceso de Cambios de Centro de Trabajo, Ciclo Escolar 2020-2021 en Educación Básica. Preguntas frecuentes, emitida el día 11 de mayo del 2020 y de los oficios 2522-61-2020 y del 2524-61-22, emitido por la misma dirección el día 2 de julio del 2020. Primeramente recordemos que la actividad de selección de preferencias ordenadas de los centros de trabajo de interés por los participantes será del día 22 de julio al 26 de julio del año en curso. Tendrás 5 días para realizar dicho proceso de selección de tus centros de trabajo. ¿Cuántos centros de trabajo podrás seleccionar? Se podrán seleccionar desde 1 hasta 15 centros de trabajo, priorizando según el interés del participante, es decir, el que sea de mayor interés deberá seleccionarse primero y así consecutivamente con los demás, tendiendo hasta 15 posibles centros de trabajo. ¿Se otorgará cualquier espacio de los 15 seleccionados como centro de interés? No, el algoritmo del sistema siempre buscará de entre los espacios vacantes la más alta prioridad de las opciones seleccionadas. Si ninguno de los centros de trabajo que seleccioné como lugar de interés se me puede asignar, ¿estaré obligado a cambiarme de centro de trabajo? No. Si son eliminadas las 15 opciones seleccionadas por haber sido asignadas a otro participante con mejor posición en la lista ordenada, el sistema no le aplica ningún movimiento de cambio. En conclusión, permanecerá en su centro de trabajo actual. ¿Y qué sucede si ninguno de los centros de trabajo ofertados fuese del interés del participante? Con base en el oficio 2524-61-2020 emitido por la Dirección General de Personal el día 2 de julio del año 2020, se menciona lo siguiente. Si algún participante no tuviera interés en los centros de trabajo ofertados, el no realizar la actividad denominada Selección de Preferencias Ordenadas de Centros de Trabajo de Interés, que tendrá lugar del 22 al 26 de julio del 2020, tendrá como consecuencia la eliminación de su participación en el proceso de cambios de centro de trabajo, manteniendo su situación actual. Esperamos que esta información sea de gran apoyo para ti, docente de Educación Básica de Jalisco, y con ello puedas realizar con éxito todas las actividades del proceso de cambio de centros de trabajo. Espera, ¿qué sucede si se me otorga un cambio atendiendo mi selección de lugares de interés y posteriormente deseo desistirme del cambio? ¿Es posible? No, la convocatoria señala, en el número 3 de los generales, que los cambios serán definitivos e inapelables, por lo tanto, de no presentarse los trabajadores a su nueva ascripción autorizada, se aplicará el procedimiento administrativo que corresponda. Así termina un capítulo más. Interesante, ¿verdad? Te deseamos el mejor de los éxitos en tu proceso de cambios en el estado de Jalisco. Suscríbete a Tips Educativos MX y síguenos en Facebook como ArrobaTipsEducativosMX ¡Hasta pronto!